Diana finalmente fue al médico y descubrió que tiene cáncer del cuello uterino. Su médico le dijo que su cáncer del cuello uterino fue causado por una cepa de VPH y ella no entiende cómo fue que contrajo VPH si ha estado casada por más de 16 años. El virus del VPH puede permanecer inactivo durante muchos años, pero con un examen de papanícolado anual se puede curar si es diagnosticado y se trata. La vacuna contra VPH también protege a las mujeres contra el cáncer del cuello uterino. Yo llamo a Ipon Hope porque puedo confiar en ellos y sé que me harán un examen cervical gratuito.